El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó una unidad móvil a la Policía Nacional Civil, la cual se utilizará como parte del modelo policial con enfoque de la filosofía de policía comunitaria, el cual tiene como propósito brindar atención con más accesibilidad, calidad y calidez a la ciudadanía. Hoy queremos agradecer en nombre del señor director y de la Policía Nacional Civil la entrega de una unidad móvil acondicionada para uso de oficina y estancia aislada térmicamente con los estándares internacionales y equipado con todo lo necesario, ya que será utilizada para el fortalecimiento de nuestra institución policial. Hoy que estamos entregando a la PNC esta unidad móvil para uso de oficina y estancia, al verla así por fuera, solo vemos que está bien pintada, que es nueva, pero quizás lo importante que tiene es que este tipo de unidades lo utiliza la PNC para atender al público, para estancia incluso de sus miembros y miembras, pero ha sido aislada térmicamente con materiales que no contaminan la atmósfera. La unidad móvil cuenta con paredes adecuadas con una nueva tecnología en la manufactura de espumas rígidas, por lo que no contiene sustancias nocivas al ozono y al clima. Para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, esta iniciativa se enmarca en la promoción de desarrollo sostenible y en el cumplimiento de convenios internacionales para la protección del medio ambiente. Un ejemplo de ello es el protocolo de Montreal para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono. Con la instalación de estas unidades móviles, la policía busca acercar los servicios de atención y acceso a la justicia a la población y que puedan acudir de forma confiable a interponer sus denuncias.